El presidente de los empresarios sugiere pagar más del 10% de una recompensa a quienes denuncien el contrabando. Y la recompensa que propone la aduana nacional de pagar en efectivo, plata en mano, a quien denuncie el ingreso ilegal de ropa usada y vehículos, es poco e insuficiente para los empresarios. Hay que pagar más del 10% de lo que propone la aduana, dice el presidente de los empresarios. La lucha que se va a encarar sea una lucha que traiga resultado. Le vamos a dar el 10% a quien denuncie. Yo sería más agresivo, ¿no? Le daría mucho más, digamos, para que la gente realmente tenga interés en denunciar a los contrabandistas y de esa forma ganaríamos todo, porque el efecto que tiene el 100% del contrabando es lapidario y contundente para la economía nacional, no solamente para el sector productivo, para la economía nacional en su conjunto. De hecho, la propuesta de la aduana ya se constituye en una afrenta a los que comercializan ropa usada. Generaría todo un conflicto social. Tendría que correr sangre, decía la presidenta de la asociación de prendería usada. Por el momento, es solo una propuesta. ¡Gracias!